Hoy quiero arrancar con tantas, no sé, incertidumbres, profesora, dudas, no sé cómo llamarlo, vacío, como le diríamos legalmente, el vacío legal que existe para muchas personas cuando le hablamos de vale digital, control de precios, y pareciera que es un tema de consumidores, profesora, pero es que tiene que ver con economía, porque como decía Luis, nuestro bolsillo parece que no está siendo recíproco con todos los gastos, los ingresos y los egresos parece que no están coincidiendo, profesora, y eso que estamos hablando solo como seres humanos, como personas. ¿Cree usted que hay un limbo en estos momentos en el tema del vale digital y el control de precios? ¿Cómo lo ve usted como economista? ¿Es funcional o no es funcional? Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Yo creo que estas relaciones de carácter económico que parecieran ir directamente a la familia, al consumidor, tienen un alcance mucho mayor. Me refiero al sentido de la necesidad que tiene el país en términos macroeconómicos de recuperar poder de compra, poder adquisitivo de la población que demanda bienes y servicios. Para nadie es un secreto que la capacidad de compra de los salarios, los niveles de ingreso de las personas, tienen una tendencia desde hace algunos años y se profundiza con la COVID descendente. Hay que recordar que en este país el costo del vida ha tenido un incremento sustancial en los últimos tiempos. Sin embargo, no ha existido una relación recíproca en términos del crecimiento de los salarios, del aumento de los salarios. Por el contrario, si lo calculamos en términos del índice de precios al consumidor, la tendencia es descendente, se viene perdiendo poder de compra. Para algunos significan 30 dólares mensuales, para otros 50, para otros 100. Es decir, en términos concretos, el salario real se reduce. Si nosotros hacemos una comparación, por ejemplo, salario básico, salario medio que existe en la economía, está en 700 balboas. Pero el costo de vida en este país está en 1.543 balboas mensuales. Entonces, allí tenemos obviamente una gran brecha, pero además de ello tenemos una carga que se ha venido incrementando y es la cantidad de desempleo en el país. La tendencia del desempleo en Panamá ha sido descendente. Cada vez se genera menos empleo, pero además de ello, el empleo que se genera es precario, es de informalidad laboral. En este país, según datos oficiales, cifras que nos parecen subestimadas, hay una tasa de desempleo del 11.4%, pero además existe una informalidad laboral que gira en torno al 47.2% y que si a ellos le sumamos un 10% que calcula la OIT, que es la informalidad en el sector agropecuario, estamos diciendo que aproximadamente de cada 100 trabajadores, 60 se encuentran en informalidad laboral. Frente a eso, la pregunta es, ¿requerimos vale digital? Hay una población sin ingresos o con ingresos disminuidos. ¿Cómo recuperar poder adquisitivo si no hay este tipo de transferencias que se tienen que dar en el sentido de mantener una dinámica de reactivación de la economía? No solo de empresas, de la economía. Profesora, no le preocupa, no sé si usted pudo escuchar algunas declaraciones de la nueva presidenta de la Cámara de Comercio, que hacía alusión a que han presentado no sé cuántos planes de reactivación, pero parece que todas están a la deriva, en la desidia. No sé dónde estarán engavetados, siempre digo lo mismo. Bueno, lo primero es que los planes de reactivación han sido de reactivación de empresa, y dicen los empresarios que no están funcionando. Pero el gobierno no ha presentado un solo plan de reactivación económica, que es una visión mucho más amplia, mucho más compleja, que tiene que ver no solamente en que se activen las empresas, y fundamentalmente aquellas que generan empleo, aquellas que tienen que ver con el crecimiento y el desarrollo económico, sino que también requiere de reactivación de la estructura del empleo en el país. Hay que recordar que en medio de la COVID se enviaron a trabajadores con contratos suspendidos y salarios suspendidos. A esta fecha, más de 87.000 no han sido reincorporados a su puesto de trabajo. Aproximadamente un 32% de los reincorporados es con jornada reducida y salario reducido. Las teorías económicas dicen que cuando hay crisis, y es evidente que en este país hay crisis, el Estado tiene que tener una política de promoción, no solo de la inversión privada, sino también de la generación de capacidad adquisitiva de la población para crear que el flujo económico se reactive. Entonces, nos encontramos bajo esa situación. El gobierno ha sido, nosotros decimos en política económica, ha tenido una tendencia de retardo económico, y el retardo económico se refiere al retardo de la política económica al momento que está el problema, al momento que el gobierno dice que va a actuar, al momento que establece la medida, y el momento en que impacta positivamente en la economía, en el conjunto de la economía. Aquí hay un problema serio de una gestión de gobierno que en política económica se mantiene en retardo. Profesora, todos los panameños estamos muy pendientes cuando se habla de reactivación, cuando hay reuniones, y sobre todo del gobierno, porque la gente espera del Estado, espera mucho del gobierno, del Estado, que el Estado empiece esos planes de reactivación, en una, luego de venir de una situación tan difícil de la pandemia, y ahora con el tema de la guerra, de 1 a 5, ¿cómo considera usted la reactivación por parte del gobierno, el trabajo que ha hecho del 1 al 5, el trabajo que está haciendo o ha hecho en materia de reactivación? ¿Vamos bien? ¿Estamos mal? ¿Estamos muy mal? ¿O hay esperanza para el panameño? Mire, si lo miro desde la gestión del gobierno, me estás haciendo trampa, me pusiste de 1 a 5, yo lo pondría en 0, no ha salido. En reactivación económica no ha salido. Vamos a darle un voto de confianza al gobierno, profesora, póngale uno, póngale uno. Tendría que poner uno. Ese es uno es forzado, profesora. Pero mire, volviendo al tema, sí me gustaría, profesora, usted que de pronto maneja todo esto. Reciente veíamos el tema de Colón. Reciente vemos el cierre de carreteras en Sanfén, que no cesan los cierres de calle. En verdad se pierden tantos millones de dólares, como dicen los empresarios, porque si se pierden tantos millones de dólares, ¿dónde están esos millones que nosotros no los vemos? Es una buena, cuando tú haces la comparación, dicen, caramba, la economía está estancada, dicen los empresarios, no se ha empujado desde una lógica, pero cuando hay un cierre de calle, se pierden tantos millones. Entonces, no cuadran las cifras, porque si perdemos tantos millones, significa que cuando hay actividad económica y no hay tranque, esos millones deberían estar impulsando la dinámica de la economía, y esto no sucede. Ahora, la economía está creciendo, y yo creo que eso hay que señalarlo en su justa dimensión, en pocos sectores económicos, porque aquí hay una... ¿Cuáles son esos sectores, profesora, esos sectores que están mostrando ese crecimiento? Los sectores que están mostrando el crecimiento, por ejemplo, nosotros vemos que son sectores vinculados a actividad, servicios, comercios, que son un poco generadoras de empleo. Por ejemplo, todo lo que es la estructura financiera, ha sido uno de los sectores fortalecidos, incluso en medio de la pandemia. Allí tenemos un sector... Los sectores de la industria aeronáutica se han incrementado, ellos dicen, más velozmente de lo que se esperaba. Ahí hay otro sector. La actividad minera tiene una dinámica de crecimiento, pero que no genera una condición de desarrollo económico. Y además tiene una conducta de una transferencia fuerte de recursos hacia afuera de las fronteras nacionales. Y por eso hay cuestionamiento, pero ha sido de los sectores fortalecidos también. Los capitales vinculados al gran comercio, los sectores importadores se están viendo beneficiados. Pero cuando miramos el conjunto de la economía y en lo que los economistas llamamos economía doméstica, es decir, la economía local, cuando miramos a los micro y pequeños empresarios que son los que generan empleo, resulta ser que la economía allí no ha arrancado, no hay un plan real de reactivación económica y esto lo ha venido denunciando incluso las micro y pequeñas empresas, que no se les estimula, que no se les fortalece, que están confrontando los niveles inflacionarios que hoy giran en torno a un 4%. Es histórico también en una conducta de los niveles de precios en nuestro país. Entonces, hay sectores que concentran la dinámica económica y son los sectores que están recibiendo directa o indirectamente transferencias. Profesora, yo siempre, yo tengo como varias preguntas siempre en una. Lo siento, pero es que tengo que aprovecharla. Miren, yo... Oh, claro, claro, adelante, compañera, adelante. Yo me pregunto, profesora, ¿dónde están los millones que nos están dando los organismos internacionales porque seguimos endeudando al país porque no es que ellos me lo dan gratis? ¿Dónde está el salario mínimo que no aumentó porque los empresarios dijeron que estábamos en una catástrofe económica? Los salarios mínimos no aumentaron y se aumentaron, pues ya usted sabe los sectores mejor que yo. Profesora, pero ¿y entonces dónde están los megaproyectos en los que el gobierno también debería trabajar para impulsar esa economía? Con esas tres preguntas yo quiero una respuesta. Fíjate, sobre la primera que tiene que ver con el endeudamiento, el Banco Mundial proyecta que este año vamos a cerrar casi con 44 mil millones de deuda y efectivamente cuando hacemos una vinculación de una deuda que debería estar promoviendo desarrollo económico, de una deuda que debería ser para garantizar la satisfacción de necesidades fundamentales de vida de la población, nos damos cuenta que eso no existe y basta con ver las condiciones precarias en materia de salud, en materia de educación, en materia de infraestructura vial, en materia de vivienda, en apoyo a los pequeños y medianos productores, de apoyo al fortalecimiento, lo que sería una relación económica centrada en la actividad productiva, eso no existe. Y ahí es donde uno se pregunta dónde está la deuda. Según estimaciones de observatorios económicos, la corrupción se lleva el 20% del gasto de inversión. Por acá nos escriben y nos dicen si a este gobierno se le hace una auditoría, Dios mío, pero solo a los pobres auditan y van presos. ¿Usted qué opina de eso? Yo creo que eso es una realidad de acuño, porque aquí no existen detenidos por corrupción. Esa es la realidad, que hay impunidad, una impunidad que está contando cada vez más a los sectores sociales que viven en precariedad, a las capas medias, a los profesionales, porque el recurso que se va en corrupción es un recurso que se pierde para atender necesidades sociales. Sobre el salario, efectivamente, 80% de las actividades económicas no incrementaron salario mínimo. Y con ese tipo de política usted no reactiva economía. Y yo creo que es otro de los elementos que tenemos que tener. El 40% de la población trabajadora en Panamá devenga salario mínimo. Es decir, es prevaria la condición. Imagínese usted, profesora, un salario mínimo que no se ha mejorado desde hace un par de tiempo atrás, luchando con el alza de todos los viernes de los combustibles. Imagínese usted, si usted gana 20 dólares, pero cada viernes a lo que usted consume le suben un dólar. Han pasado siete viernes, son siete dólares que su economía no estaba presupuestado para eso. Entonces, este salario mínimo, profesora, peleando con todas las alzas de hace muchos años, con razón el panameño de a pie reciente que la situación económica en el país está muy apretada, muy difícil, profesora. Claro, ningún salario mínimo en Panamá y en Panamá existen 54 salarios mínimos. Sin temor a equivocarme, creo que es el país que más salario mínimo tiene. y ninguno de ellos cubre el costo de la canasta básica familiar, es decir, alimento y otros gastos necesarios. Eso refleja un mercado laboral precario, condiciones de vida paupérrimas para la mayoría de la población. Y ahí están también los profesionales, las llamadas capas media, que están pasando efectivamente una condición de que se ve disminuida su calidad de vida. Y frente a eso no hay respuesta por parte del gobierno. Profesora, usted que ha visto muchos gobiernos después de la democracia y usted sabe que todos se montan sobre un proyecto insignia. ¿Cuál es el proyecto insignia de la administración del presidente Cortés? Bueno, yo no sé porque si el ejemplo que tenemos es que la educación iba a ser la estrella y vimos que la educación está estrellada porque... O la estrella se apagó o se perdió en la órbita, profesora. Y viene, no producto de la COVID. Antes de la COVID, el primer recorte presupuestario que hace el actual gobierno es al sector de la educación. Entonces, cuando uno dice ¿cuál es la expectativa, la proyección estratégica de no de crecimiento o no solo de crecimiento, sino de desarrollo económico, de desarrollo nacional, de desarrollo social, nos percatamos que aquí solo está basado en un proyecto de logística, de megaproyectos, de proyectos transnacionales que implican transferencias, que acumulan, que permiten acumular a un sector reducido mientras que están enviando a los niveles de pobreza a la mayor parte de la población. Aquí no hay una visión para el desarrollo nacional. Aquí no hay una economía para la vida, que nosotros hemos insistido en eso, en la necesidad de una economía para la vida digna. Aquí la economía está fundamentada en una economía para la muerte que favorece a muy poco y una política que está impulsando los intereses de los grupos del poder económico. Nosotros los hemos clasificado en 115 ultramillonarios que logran acumular. El próximo 1 de julio se cumplen 3 años de administración gubernamental del presidente Laurentino Cortizo va a entrar a su cuarto año. Si usted tuviera que hacer una evaluación en 5 ítems de la economía a favor o en contra, ¿cuáles serían sus? Bueno, yo creo que si lo veo en el conjunto macro, la gestión, que es la administración del Estado, está en uno. Si lo veo en términos de lo que son sectores neurálicos del desarrollo económico, que serían los sectores productivos, está en uno. Si lo veo en el marco de lo que es la estrategia de impulsar salud y educación para esta población, está en uno. Van tres. Si lo veo en materia de generar fuentes de empleo, de acabar con la informalidad de establecer salarios dignos para la población, ingresos para la población, está en uno. Y si lo veo en materia de atacar el tema de la corrupción, la corrupción no ha disminuido, se ha incrementado exponencialmente. Entonces, ese sería el balance. Sé que el primero de junio va a decir que la COVID lo afectó, que recibió un país en quiebra, pero van tres años. Y se supone que cuando uno es candidato tiene una propuesta. Se supone que cuando uno es candidato tiene un diagnóstico y tiene un planteamiento de cómo va a enfrentar el problema. A tres años no lo tiene. Y después la quiero meter en nido. Y de paso, usted sabe cuando presentaron a los ministros, me dijeron viene la eminencia en materia económica. El papá de las economías de nuestro país venía a salvarme. ¿Qué lamentable? La verdad que sí, profesora, que nuestro país se encuentre en una situación económica como la que tenemos. Profesora, recomendaciones para la población frente a esta situación apretada, hablando económicamente, ¿qué debe hacer el panameño de a pie para poder por lo menos sobrevivir a la situación que estamos viviendo actualmente? Bueno, yo lo dividiría en dos planos. Un plano que es importantísimo es el plano político, la necesidad que tiene la población de organizarse, de exigir el respeto a sus derechos humanos. Y en ese derecho humano está el derecho a la vida digna. Y yo creo que eso es necesario. Los gobiernos no son dados a resolvernos nuestros problemas, a atender nuestras necesidades. Entonces, la única forma es la organización. Sé que a algunos no les gusta, decía cuando introducías mi presentación que los acusan de comunistas, que bueno, parece que a ti te acusan de comunistas, es uno de los problemas que tiene la población. Su única forma de ser escuchado es a través de la organización, de la movilización y de la acción. Yo creo que eso no va a parar. En Panamá yo registré la semana pasada diariamente cinco tipos de acciones de los sectores sociales, o tranques, o movilizaciones, o marchas, o exigencias ante los organismos. Una diversidad de planteamiento exigiendo que se atiendan sus necesidades. Yo creo que ese va a ser el camino. Desde el punto de vista económico, yo creo que nosotros tenemos que establecer la necesidad clara, coherente, que frente a los problemas de desempleo, de informalidad laboral, de alto costo de la vida, de precariedades en la infraestructura de salud y educación, es necesario que exijamos al gobierno, a los gobiernos, a este gobierno, acabar con un modelo económico que es excluyente. Y yo creo que... profesora, la verdad que el ciudadano común tiene que ejercer, o el ciudadano tiene que ejercer su derecho. agradecemos muchísimo profesora Maribel Gordón, economista y catedrática, quien nos ha acompañado la tarde de hoy para hablar sobre este importantísimo tema que es la economía. Ahora mismo está en la palestra pública debido a la situación que vive el mundo entero y ahí es importante analizarlo. Profesora, muchas gracias. Nosotros nos preparamos para nuestro último cambio. Enseguida estamos de vuelta con la parte final de este subprograma El Círculo. Muchas gracias, profesora. Buenas tardes. Gracias.